¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Ricos las Felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y estoy en el cuarto máster de mi casita de Florida. ¡Aquí me dio! Por eso escuchan el eco, coño, porque es que aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero estoy pompeado, ¿sabe por qué? Porque hace un día compré un juego de cuartos y hoy me lo entregan. Ya me enviaron un mensaje y me dijeron, en 20 minutos estamos en su casa. Así que, si tú quieres saber cómo es el juego de cuartos, cómo va a quedar el cuarto, porque yo estoy bien, bien contento y yo espero que tú también. ¡Pues no te vayas! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando en la madre? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando en la madre? Decidí que antes de que vieran el juego de cuarto Deben ver el before ¿Entiendes? Porque esto es before and after O sea, antes y después Es que esto ya tú sabes Speaking the English Porque estoy aquí In the United States of America Entonces Quiero que vean cómo luce el cuarto ahora Mira, mira Aquí no hay nada Ese televisor ahí en la esquina Que lo tengo ahí tirado Que tengo dolor aquí en el cuello Porque cuando me acuesto en la cama Voy así Para poderlo ver Claro Lo ponía aquí al frente Cosa de tenerlo frente a la cama Y miren Ah, ah, ustedes no habían visto las cortinas Mira, las cortinas ya Bueno, ahí no se ven bien las cortinas Pero déjame pegarme para acá Para que las vean Esas cortinitas, mira Ah Me las regaló un vecino Y me las instaló Estamos contentos Entonces, mira la cama Mira Mira, ah Mira que soledad Ese es el matre Eso es la base Y es una base mecánica Que sube y baja Déjame subir y bajarla Para que la vea Ah, mira los controles Mira Mira los controles El del televisor Y el de la cama Déjame subir aquí En la cama Para que tú puedas ver Cómo es que briega Esto Cómo es que briega Mira, mira Me voy a bajar aquí Mira cómo es el vacilón Ahí La cama sube Claro Cuando uno está acostado Es mucho mejor Porque uno está, ¿verdad? Con el swing Ahora mismo vas a ver ese joto En el medio ahí Porque yo no estoy acostado Pero mira cómo sube Y así mismo Además de subir La cama Suben Perdóname El espaldar Suben los pies Ok, me voy a acostar Me voy a acostar Para que lo vea Me voy a acostar Me voy a acostar Mira Mira Aquí yo estoy Mira Yo estoy aquí sentado Yo estoy aquí sentado Pero tú sabes Se ve como que Ese matre ahí tirado Todo triste Y yo quiero tú saber Por lo menos O sea, mire Déjame decirte una cosa Cuando uno llega Mira cómo cambio de mano Mira Mira cómo cambio de mano Cambié de mano Cambié de mano Es la que yo me pongo Bien estúpido Mira Cuando uno llega a la casa Uno se debe sentir En un lugar especial Uno debe decir Coño, mano Este es mi momento De relajarme De estar tranquilo Y uno debe tratar De tener la casa Lo más limpia Y lo más bonita posible ¿Entiendes? Por eso es que Cuando la gente viaja Y se queda en un hotel Dice Ay, qué rico Quedarme en ese cuarto de hotel Usted lo puede tener En su hogar Es cuestión de poco a poco Luchar con sacrificio Y comprando sus cositas Hasta que ustedes Tienen su casa Mire Chulisnaki, chulisnaki Bueno Basta de hablar Tanta ñoña Ya Debe estar por llegar El camión Con Mi juego de cuarto Y vamos a ver Cómo queda esto ¿Tú lo quieres ver? Chacho Yo estoy pompeado Llevo ya dos semanas Y pico Y bueno Dos semanas y pico La cama tiene Dos semanas Porque estuve un par de días Durmiendo en matra inflable Pero no me gusta Entrar al cuarto Y ver esto así Vamos a ver cómo queda Ya llegó el juego de cuarto Ya llegó el juego de cuarto Espérate, espérate Sabara, maravill Espera, espera, espera Uy Rivera Fernichur Estoy pompeado Ya llegó Jesucristo Gracias por mi juego de cuarto Aquí los vecinos Van a llamar la policía Van a decir ¿Quién es ese loco Que está ahí? Dímelo papi Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Papi Está famoso ya Está famoso Ya desde que sale aquí Estamos ready No estamos ready Estamos ready Me han hablado también de ti Yo hice el video Y de momento la gente Escribiéndome de contra No ese tipo Es un tipo súper trabajador Puerto riqueño Echando para adelante Papi Yo estoy tan feliz Gracias Pero vamos a ver el juego de cuarto Hoy estamos hablando mucho ¿Cuál es el cuarto? Directo Directo Hasta el final Directo Directo Para ir para abajo Hasta el final Ahí Ese es el master Para allá adentro ¿Qué es? Terrícola Ya empezó el proceso El Michael aquí Oye, oye Mira Aquí es que tú te das cuenta Mira Este es el hombre O sea Este es Rivera Y vino él en persona A montar la cama O sea Y no se crea que vino Porque soy yo No El hombre hace entrega Va en los camiones Supervisa que todo esté bien ¿Dónde tú vas a conseguir de eso? Charlatán Mira, los otros días Bueno, los otros días no Porque fue ayer Un tipo me escribe Y me dice No, que yo lo compré En una mueblaría bien conocida Y me dice Llevo seis semanas Esperando por el juego de cuarto Y no me lo entregan Mira De un día para otro ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver Estoy pompeado Mira Están montando Están montando todo Mira, mira, mira Venga, Rivera ¿Cuántas camas de esas Tú has montado en tu vida? Bueno, tú llevas cinco años En este swing de la molería, ¿verdad? Son bastante Miren cómo va quedando eso Miren cómo va quedando Estoy loco por dormir esta noche ahí Esto está quedando Chuli snacking En la madre Mira, mira, mira Mira, mira Mira la mesita de noche allá abajo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Ay Deja que ahorita Yo cierre las ventanas Prenda la luz del cuarto Y te enseñe Ya el jueguito Todo terminado Y mira Dresel Es que se llama eso, ¿verdad? Dresel No sé si es dresel Dresel No, dresel es el de las ensaladas Bueno, anyway Eso está lleno de gavetas ahí Para uno meterse hasta uno mismo adentro Vaya Rivera Si te hubiesen preguntado a ti Hace cinco años atrás Cuando tú estabas en Puerto Rico Allá en saturación de policía Sí Que tú ibas a estar viviendo en Florida Teniendo una mueblería Y montando gavetas y muebles Ay O sea, tú te lo hubieses imaginado Jamás de la vida Y cuando tú llegaste aquí a Florida O sea, ¿esto fue lo primero que tú pensaste? O tú llegaste a trabajar de otra cosa O sea, ¿cómo tú caes en mueblería? Pues mira Es una historia larga Cuéntame Hazla cortita Porque si no la gente se escona Empezamos con una compañía de delivery Ok Eh, nos introducimos a una mueblería Ubicada en Kissimmee Eh, comenzamos a trabajar con ellos por delivery Y ya tú sabes cómo hacemos los policías Porque siempre Aprendiste el negocio Y ahí comenzamos Wow Y empezaste, me imagino, con un almacén chiquito Donde tú, este Pues tenías tus mueblecitos Y poco a poco Comprabas y vendías Empezamos en Nestor Y de ahí comenzamos Buscamos al contable Abrimos las cuentas Nos pusimos en una compañía legal Este Y ahí nos movimos Para la primera tienda En Plaza del Sol En Kissimmee Wow Y fue difícil Montar un negocio En comparación a los permisos En Puerto Rico Que tú tienes que buscar permisos ¿Rotu? Sabes, todas las cosas ¿Aquí fue rápido el proceso o no? Pues mira La contable se encarga de hacerte Todo el proceso Eh Ella te hacía el proceso Completamente Ya se llama Farah Ok Se está sacando En Kissimmee Le metiste una pauta ahí a Sara Le metiste Vamos a decir Te da descuento Farah Entonces pues Ella se encargó De hacer todo el proceso Y me entregó Toda la compañía Inscrita Y legal Funcionando En el estado de la Florida Eh Luego de esto Pues buscamos el local En Plaza del Sol En Kissimmee Después adquirimos otra tienda En Orlando En Fashion Squaremore Eh Ahí fue que nos enfermó la nena Y Pues ahí fue que nos movimos A quedarnos con una sola tienda Pero papi Seguimos creciendo Vamos a ver que pasa Seguimos para adelante Eso es así Gracias Se me enfermó la nena Y cuando te va a ir con una sola tienda Este canal tiene Ahora mismo Cuando sale este video Eh Poco más de 72 mil 500 Suscritos Y lo ven más de 800 mil personas Al mes Vamos a hacer Mira ahora mismo Ahora mismo Para el video Para el video Y vamos a decir lo siguiente Gracias Señor Dios Padre Porque la nena de Rivera Está sana Amén Vamos a hacer ese pedacito Gracias Dios Porque la nena de Rivera Está sana Amén Porque no nos pongamos a pedir Porque es que cuando tú pides algo Estás diciendo que no lo tienes Vamos a agradecer por adelantado Y yo en el nombre de Jesús Doy gracias Porque la nena de Rivera Está sana Y el negocio está prospero Amén Terricola Ya ahí está el dresel Mire que bonito Mire los handles Mire los handles del dresel Ah Ahí está el dresel El dresel va a ir en esa pared Pero antes tenemos que montar Ese televisor Que lo vamos a poner en la pared Más arribita Para cuando Mira Para cuando papá está en la cama Ah Por la cabecita así para adelante Porque la cama se mueve Iiii Iiii Viendo Netflix Ah Lo veas cheverongo Oye Yo trabajo para eso Yo trabajo para eso Tengo que darme mi gusto ¿Cómo? No Películas tú dices De gente pobre Con poca ropa No te pongas para eso No hay necesidad De poner eso aquí Chalatán Ya casi casi Miren el dresel Ah Miren el dresel Con el televisor encima Uy Todavía no No le voy a enseñar El resultado final Porque las ventanas Están abiertas Y quiero cerrar las ventanas Prender la luz Cosa de que ustedes vean El luz completo Pero mira ¿Cómo se ve? Miren la cabetita Miren la cabetita Miren, 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 miren Que linda Miren Bueno, bueno, bueno Todavía no hay nada Pero a ver Ahí van mis calzoncillos Mis medias Mis cositas O sea Vamos poco a poco Pero esto está quedando Sabarabaribiri Esto no ha terminado Esto no ha terminado Aquí está Rivera Ahí hay una escalera Y ahí hay un cuadro Y ese es el hijo de Rivera Que déjeme decirle Es un gamer Y tiene su canal de YouTube Está empezando ¿Cuál es el canal? Yo espero que tú te sepas El canal tuyo de YouTube ¿Cuál es el canal? Me llama Livit Rising Ok Livit ¿Como living de vivir o como? L-I-V-I-D L-I-V-I-D O sea L-I-V ¿Verdad? Sí V-I-D Livit Rising Como de levantándose Rising R-I-S-I-N-G Lo dije bien R-I-Z-E-R Ah es con Z R-I-Z-E-R E-R Lo buscan ahí Para que el hombre gamer Y está empezando en YouTube Tenemos que apoyarlo Ahora vamos a poner el cuadro Mira el cuadro Míralo Míralo Oye quiero decirte una cosa Esto es pintura Esto no es un sticker Ni nada de eso Y mira como quedó el cuadro ¿Ah? ¿Cómo combina? Todavía esto Está en el piso ¿Verdad? Estamos trabajando O sea No me ajores Y Oye esto Rivera Fendich Mira lo que me trajeron Mira lo que me trajeron Mira esto Mira esto Mira esto Mira ¿Ah? ¿Ah? Don Quijote Y Sancho Panza ¿Y para qué es eso? Para combinar con ese cuadro Que si usted lo conoce Porque ese era el que yo tenía En mi casa en Carolina Está quedando todo espectacular ¿Te duele? No Yo sé que tú te alegras Ahora sí Les voy a enseñar el juego Cuarto Mira Déjame cerrarla aquí ¿Ah? Mira que chévere Mira, 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 mira Mira ¿Ah? El televisor El dresel sencillito Yo no soy de poner muchas cosas Y miren la camita Miren la camita ¿Ah? Con las mesitas de noche Esta pared así Mira Vacillita Porque como Como le digo No me gusta poner muchas cosas Mira, 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 mira La mesita de noche Uy Esa es la puerta de entrada Al baño, ¿verdad? Que el baño está por allá Y Mira que chévere Mira que chévere ¿Ah? ¿Ah? Que no se ve lindo Que no se ve lindo Tenía la opción también De ponerle el chest Que es el mismo mueble este Pero el que es más alto El que es más alto Pero ¿Para qué tanta gaveta? ¿Para qué tanta cosa? Además de que el cuarto A mí me gusta poder Mira Me gusta poder caminar Poder caminar por el cuarto Poder coger el snub Esnub por el cuarto Entonces cuando tú metes mucho mueble No es igual No puedes caminar libremente Por el cuarto ¿Tú entiendes? Ahora Si yo tuviera el cuarto de Billionce ¿Entiendes? O el cuarto de Floyd Mayweather Que eso es del gran De un estadio de fútbol Pues entonces ponía más muebles ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira Ah Yo estoy emocionado Tú ves Ahora entro al cuarto Y veo una cosa chévere Mira Chévere Bien bonita Ahora sí Los voy a dejar El video se acaba aquí Estoy bien feliz gente Estoy feliz por las cosas Que me están pasando Estoy feliz porque estoy ya Viendo mi casa Coger formas bien bonitas Pero sobre todo Estoy feliz por el apoyo Que ustedes me han dado Por el cariño Que ustedes me dan Todos los días A través de Instagram Facebook Twitter Me puedes seguir En todas las redes sociales Javier de Jesús PR Javier de Jesús PR Estoy hasta medio asfixiado Porque estaba con un catarrito Pero nada Yo me recupero Y eso se me quita Me voy Voy a dejarlo fuera Porque este es mi juego de cuartos Y voy solito Nos vemos Hasta la vista Cocodrilos Hey ¡Suscríbete al canal!